un incidente hazmat, nosotros debemos implementar un pasillo de descontaminación y un, lo que se llamaría un corredor. ¿Por qué este corredor? Porque sencillamente todo lo que entra y sale va a pasar por allí. Es un método de mantener control y evitar que se nos escape el producto nocivo por algún lado. Entonces, esta contaminación técnica, como les digo, es cuando este señor sale de trabajar sin mayor problema y sin mayor inconveniente. A su vez, esta descontaminación se secciona en dos tipos. La primera es la que llamamos descontaminación gruesa. ¿Qué es una descontaminación gruesa? La descontaminación gruesa no es otra cosa que, déjeme poner acá, esto que está acá, donde él pasa el respondedor y es de alguna forma bañado o se le genera agua a fin de que bote una gran cantidad de material rápidamente. Después de que él bota la parte gruesa del material contaminante, es decir, la mayor cantidad, pasa a una segunda etapa, ¿ok? En donde se le genera una especie de baño o lavado a este, a este respondedor. Vamos a ver que la descontaminación está en dos fases. La gruesa, la ejecuta, ¿ok? Como tal, y después este lavado que se realiza, o secundaria, les dicen algunos, donde vamos a terminar de sacar el material. Realmente, en el primer caso, ¿ok? La gruesa la ejecutan entre los mismos dos respondedores. Vamos a ver si me logro explicar un poco mejor. Ustedes ven acá dos personas en nivel de protección A. Correcto. Estas dos personas en nivel de protección A se deben descontaminar entre ellas. ¿Ok? Es decir, primero van a pasar, se van a descontaminar guantes y botas. ¿Por qué? Porque es lo que ha tenido mayor cantidad de contacto con el químico. Este porque lo tocó, lo manipuló y este porque lo pisó. Y después, entre ellos dos, van a ejecutarse un lavado. Bien puede ser solamente con agua, si es por dilución, como hablábamos ayer, o quizás con alguna solución que ha preparado el personal, según las instrucciones de los especialistas, para neutralizar o rebajar un poco el producto. Después de que eso lo hacen entre ellos, que sería la fase gruesa de la descontaminación, pasan a la descontaminación secundaria. ¿Quién hace la descontaminación secundaria? La hace operaciones. Ahí vamos a entrar nosotros como operaciones. Fíjense, entonces, que operaciones y acá usa un nivel de protección más abajo del respondedor que estuvo adentro. Si el que estuvo adentro estaba en nivel de protección A, el que está afuera en el dicón está en nivel de protección B. Si el que está adentro estaba en nivel de protección B, el uso y costumbre que entonces el que está afuera usa un nivel de protección C. Y así consecutivamente. El dicón utiliza un nivel por debajo de operaciones. ¿Qué ocurre entonces? Tenemos esas dos etapas. La idea es que lo que no salió acá, así a fondo, ¿ok? Va a salir acá. Porque entonces operaciones se va a encargar a este señor de bañarlo, rastrillarlo completo, se deben subir las axilas, se abren las piernas, se pasa cepillo y solución o agua en todas las hendiduras del traje. Si el caso es que este si el caso es que es un nivel de protección A, el SCBA recuerden está dentro del traje, por lo cual el SCBA en este caso no estuvo expuesto a contaminación. Si hubiese entrado con este nivel, con un nivel B, va a pasar algo parecido a esto. Lo van igual, van a tener que lavar los correajes, van a tener que lavar el cilindro, lavar las válvulas, van a tener que pasar cepillo por todo. Y va a quedar dispuesto o fuera de servicio para que un personal con un nivel de protección inferior a este también, agarre, lo limpe, lo termine de lavar, de colocar neutralizante o lo que corresponda. Ahora bien, ¿qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si sencillamente en ese momento que estamos creyendo que todo iba bonito, algo sale de alguna forma de control y el respondedor cae o necesita salir de urgencia? La conferencia ya no se está grabando. Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok. ¿Qué va a ocurrir? Si un respondedor cae dentro del área, ¿qué creen ustedes que se deba hacer? ¿Una descontaminación de emergencia? ¿Perdón? ¿Una descontaminación de emergencia? Claro, una contaminación de emergencia. Pero, ¿qué situación se nos va a dar ahí? Lo hemos visto en las sesiones anteriores. ¿Qué va a pasar si cae un respondedor? Hay una fase antes de esa descontaminación de emergencia. ¿Cuál sería? De verificación. De verificación, claro, del equipo. ¿Qué hemos hablado que debe haber en todo incidente hazmat antes de que entre el equipo de trabajo? Parcial. Un equipo de respaldo. Ajá. Hay un equipo de respaldo. ¿Qué más? Ambrosio, coméntanos. Sí, este, bueno, se dice que ya, este, un equipo debe estar listo para poder atender este tipo de casos que pueda presentarse, ¿no? Porque ellos son los que tienen que brindar el auxilio al respondedor que ha caído. Tal cual. Recuerden lo siguiente, señores. No se ingresa al área caliente hasta que se cumplan dos cosas importantes. Uno, que esté implementado y operativo el DICOM y que esté operativo y preparado el equipo RIC. Como ustedes lo quieran llamar. RIC, Rapid Intervention Team, RIC, Rapid Intervention Crew, equipo de intervención rápida, un EIR, un rescate de rescatadores, como lo quieran llamar en su procedimiento. No importa. Pero esas dos condiciones deben estar listas si o si antes de entrar al área caliente. Si no, nadie entra. Pase lo que pase. Que se está quemando, que se está muriendo, que es urgente. Si yo no tengo el DICOM y no tengo el equipo de respaldo, no se entra. ¿Ok? ¿Cuál es esa área caliente? En principio, lo que comentábamos hace unos minutos con Klaus. Una vez que llego a esta evacuación, conste, el equipo de respaldo solo va a hacer rescate. El equipo de respaldo no se va a quedar trabajando, salvo que haya un tercer equipo de respaldo. O sea, hay mucho personal y hay varios equipos. Entonces, si el equipo A entró y se le presentó una emergencia y el equipo B ingresó a sacarlo, el equipo B entregan el DICOM al A y él se puede quedar adentro porque ya el equipo C está preparado para darle soporte a ellos. Caso contrario, si nada más hay dos equipos, uno de trabajo y uno de respaldo, el de respaldo lo que va a hacer es entrar, rescatar y salir hasta que se reconfigure el equipo. No se va a quedar trabajando porque entonces él no tendrá respaldo. Eso por un lado. Y podemos tener el equipo de respaldo y el equipo de entrada. Ah, sí, vamos a entrar. Ajá, y se presenta la emergencia y cuando lleguen ya va. Dame un chancecito que estoy montando el DICOM. ¿Pero qué? Se está muriendo, se está ahogando, tengo que sacarlo. No, espérate porque no tengo DICOM. Y ya hablamos que sin descontaminar nadie puede salir del área. A ver, ponen acá, ¿qué pasa si el traje de protección B es salpicado? Este se debería limpiar, ¿quién lo haría? Tal cual, después va a haber otro DICOM que va a limpiar a su vez a los que estaban en el DICOM. Es decir, este de amarillito, luego, cuando ya ellos hayan terminado de hacer su chamba con todos estos señores, va a venir otro equipo a lavarlos a ellos para degradar algún más o eliminar algún más cualquier contenido que de acá se haya podido brincar para acá. Contaminación primaria, ellos dos, acá contaminación secundaria, entonces vienen unos que evitan que la secundaria se convierta en terciaria, que este equipo, este SCBA se vaya sucio, salpicado, que los cepillos se vayan cochinos y una cantidad de cosas. ¿Cuánto peso en equipo estamos hablando? Mira, pudiésemos estar hablando fácilmente unos 20 kilos adicionales, sin mucha diferencia en la que me pueda equivocar, 20 kilos en el cual el respondedor tiene que sostener durante un tiempo largo. ¿Ok? Una de las cosas que va a influir mucho ahí es el 20 kilos con el SCBA el traje te puede pesar fácil, ¿qué te digo? 4, 5 kilos, depende del grosor, las botas son bien pesadas, este, cada botica te puede pesar hasta 2 kilos, cálculale ¿qué? Unos 25 a 30 kilos más de equipo que te estás tirando encima. Más el calor, más la deshidratación, más el estrés, más la adrenalina. No, Carlos, son por lo menos dos equipos, uno de entrada y uno de respaldo, ese respaldo es el que llamamos RIT o RIC, ¿ok? Ese respaldo es el RIT, por lo menos uno entra y uno está pendiente para ayudarlo a salir, lo mínimo. Si hay más equipos, perfecto. ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Como les decía, este señor después también va a estar sometido a la descontaminación porque no es solamente él, hay que descontaminar todos los equipos, hay que descontaminar las piscinas, las rejillas, los plásticos, las duchas, todo tiene que pasar por descontaminación. ¿ok? Adicionalmente a lo anterior, ¿qué tenemos? Tenemos el punto donde, como les digo, se puede presentar una emergencia. ¿Qué va a pasar con esa emergencia? Entonces, entramos a lo que se denomina una descontaminación de emergencia. antes de eso vamos a ver cómo es el mapa del DICON, ¿ok? De forma referencial. Entonces, nuestra zona caliente, ¿ok? Quiere decir dónde se está trabajando. más adelante, vamos a ver de otra forma igual, donde se está trabajando y para yo salir de la zona caliente a la zona fría debo pasar por la zona tibia. Entonces, en la zona tibia es donde se va a dar todo el proceso del DICON. Primero, quedamos que teníamos una de una descontaminación gruesa. esta que está acá, ¿ok? En esta descontaminación gruesa, como les decía, entre los dos que entraron, como son los que coloquialmente están más cochinitos, entre ellos se van a sacar la mayor parte de contaminación que traen. Entre ellos mismos, primero se van a lavar pies y manos, después de pies y manos se van a aplicar una primera capa. Si está disponible, entonces, usan una solución de descontaminación o solución neutralizadora o simplemente agua para diluir la mayor parte del contaminante. Una vez que ellos hacen esto, entonces, van a pasar para acá, a la descontaminación secundaria. En esta descontaminación secundaria, ya son asistidos por operaciones, se vuelve a repetir el mismo esquema, nivel de protección A, nivel de protección B. Y acá, ¿qué van a hacer? Van a terminar de enjuagar a la gente, bien sea con agua, con más solución, lo que dispongan los técnicos. En ese sentido, para que termine de caer el residuo de contaminación que no cayó aquí. Aquí hay una bifurcación en el proceso. ¿Cómo es eso? Quizás la persona vaya a salir porque lo que se está quedando es sin aire, pero él tenga que volver a trabajar por cualquier motivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cambio de botella y otra vez a la chamba. Teóricamente, no debería un respondedor hacer más de dos entradas. ¿Ok? Y esas dos entradas van a regularse en el sentido de que en este momento, cuando se cambia la botella, obviamente, se debe disponer de una evaluación rápida de las condiciones del respondedor. Si el respondedor se nota deshidratado, fisiológicamente descompensado, obviamente, él no puede volver a entrar. Si él se mantiene adecuadamente y es necesario, él puede volver a entrar. Si tuviésemos más respondedores, lo recomendable, lo óptimo es, señor, sálgase, descansa un rato, usted entra en otra vuelta, metemos otro equipo. Y vamos rotando a la gente para que no se nos desgasten sin necesidad. Si no va a haber cambio de botella o ya va para afuera o sus condiciones no dan para una segunda vuelta, entonces, obviamente, él va a pasar acá a el retiro del equipo de protección personal. Todo eso se dispone en overpacks. ¿Ok? Y ya él pasa a el área fría. Fíjense que se dice que se retira el EPP, pero en el área fría se retira el SCBA. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando en el ejemplo de que este señor viene a un nivel de protección A y el SCBA no está expuesto a contaminación. Si fuese un nivel de protección B, como el caso de los los mismos operadores de la parte de ICOM se va a mantener acá en la zona tibia hasta que sufra un proceso de contaminación todo el material, todo el equipo y después de eso es que se va para zona fría. ¿Qué quiere decir el tema de viento más menos 20 grados? Uno, que todo esto va en dirección del viento. Es decir, acá el viento está soplando desde aquí hacia acá. O sea, el viento de alguna forma estoy tratando de cambiar esto un segundo. El viento va así. Empieza aquí y acaba acá. Así va el viento. Entonces yo tengo si aquí está mi comando de incidente yo tengo que procurar que este señor no se vea afectado. Entonces todo el viento se lo lleve más bien hacia más allá, más lejos de la zona caliente pero no se me venga a mí encima. Cuando digo más menos 20 grados es porque el viento no es recto. Entonces si yo digo que el viento va en esta dirección yo tengo que tomar en consideración que quizás él pueda tener unas variaciones 20 grados hacia un lado o 20 grados hacia el otro pero yo lo que voy a tomar como referencia primaria es mi dirección del viento y una abertura de más menos 20 grados porque de repente él se abre un poquito para acá o de repente se abre un poquito para acá o de repente está por aquí. Entonces yo dejo como que ese margen de error al momento de tomar la ubicación de mi comando de incidente para que no me agarre desprevenido y no tener que salir corriendo sin necesidad. ¿Quiere aclarar ese punto? No, estas dos cosas acá son medidas referenciales del tamaño de overpacks que debemos tener dispuestos para desechos. Los desechos que se puedan caer en el camino. Cambio de guantes, paños de secado de equipos, de repente acá vine, me cambiaron, me voy secando con un pañito el equipo para volver a ingresar, entonces lo desecho aquí y así consecutivamente. ¿Hasta ahí vamos claros? Bueno, supongo que sí. Si no, por favor pregunten. Yo, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Franco, ¿cómo estás? Bien, bien. Una vez que se termine toda la operación, ¿cómo recuperas el material de descontaminación entre la zona caliente y la zona tibia, sea la que es descontaminación gruesa? Tiene que exponerse gente porque ese material, por lo que veo, los dos operadores que trabajaron en la zona caliente utilizaron elementos para autocontaminarse. A ver si te comprendo. ¿Te estás refiriendo a que todo lo que se produce en esta estación, Franco? Exactamente. Terminada la operación, ¿cómo yo recupero todo eso teniendo que hacer una contaminación? ¿Entiendes? Sí, sí, te comprendo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el encargado de esta zona? Este señor, operaciones. Este señor que está aquí adentro, ¿ok? Se va a encargar. Los líquidos que están acá van a un overpack. Todo este material que está acá, desarmarlo. Y ese desarmado lleva un proceso de limpieza, bien sea de descontaminación, de lavado. El material que está en la piscina se supone que ya está degradado, diluido, neutralizado, o sea, está tratado de una u otra forma. ¿Ok? Ya es un residuo, no es el material puro. Entonces, este señor, igual, como hay un porcentaje pero no es tan alto como aquí adentro en la parte roja, ya él no necesita estar así. Ya él va a estar así como venía trabajando. Él va a encargarse de limpiar todo esto, descontaminar todo esto y lo va a poner aquí en la puerta. Mira, ya está limpio, ya lo limpie, lo cepillé, le puse un neutralizante y lo pone aquí en la puerta, pum, se lo llevan para la parte fría y se van llevando todo para la parte fría. Cuando él ya desmanteló toda esta zona caliente, entonces aquí va a haber como una especie de mini-dicón, por decirlo de alguna forma, que se va a encargar de lavarlo a él, que lo que se supone va a tener es residuos, no va a tener material puro como traía este señor, ¿ok? Para igual ese residuo terminarlo de bajar lo más posible, no se haya a ningún lado y lo depositan todo acá y se va a todo el mundo para afuera. ¿Me logro explicar bien? Sí, ok, ok. Listo. Entonces, ahora, una consulta más. el operador que hizo todo ese movimiento, ¿cómo se descontamina? O ya lo tomamos como una dosis baja de todo el proceso, entonces él después puede llegar hasta la zona de la zona fría, depositar todo su equipamiento y después hacer otra descontaminación. Sí, él acá va a tener otra gente que lo descontamine o inclusive si hay muy poco personal se va a descontaminar el mismo porque recuerda que él ya está degradado, entonces lo que va a usar son medios para terminarse de limpiar todo el equipo y desecharlo. Ok, porque ya lo que tiene es material degradado, él ya no tiene químico o biológico en niveles nocivos como traía este señor que estaba en la zona caliente. Bien, perfecto, buenísimo. Dale. Sí, puede influir la velocidad del viento en cuanto al desplazamiento del material. Obviamente, si estamos en una zona muy, muy ventosa y tenemos un material en escape que necesite o requiera un cono de proyección, tenemos que saber que ese cono de proyección se va a tener que implementar mucho más rápido porque se lo va a llevar. Y, adicionalmente, no, es un solo dicón vamos a verlo de esta forma. ¿Quiénes son los dueños de cada área? Por llamarlo de alguna manera. Nivel advertencia llega hasta aquí. Aquí está advertencia. Advertencia zona fría. ¿Quién es el dueño de la zona tibia? Operaciones. Operaciones está aquí. ¿Quién es el dueño de la zona caliente? técnicos. Técnicos están de este lado. El dicón llamado dicón como tal es uno solo que es este proceso. Es el paso de la zona caliente a la zona fría. Y se establece todo en la zona denominada tibia. ¿Ok? El que fuera es... Dígame. Ahora en el dicón o sea en todo lo que es la zona tibia va a estar el el segundo grupo de operaciones técnico para reemplazar a los dos que están trabajando en zona caliente y a su vez dos más preparados por una cuestión RIT. Los RIT van a estar aquí. Ellos están en zona fría. Pero equipados. Ya equipados. Solamente esperando que tú le digas presuriza y entra. O sea que es personal técnico. Exactamente. El personal de RIT tiene el mismo nivel de competencia que el personal del grupo de entrada. Ok. Ellos no son operaciones. Si fuesen operaciones no pudiesen entrar al área caliente. Perfecto. Perfecto. Dale. Entonces recuerden que el que se va a contaminar y el que van a descontaminar porque es el que trae material el que trae un grado nocivo para nosotros es al técnico a este. Este señor le va a salpicar si le puede caer si pero ya se supone que el material está degradado ha perdido su capacidad de daño entonces él puede venir otro compañero y lo limpia o se limpia el mismo y dispone del material contaminante después de haber limpiado todo y haberlo puesto acá para que se lo lleve el agente logística a la zona verde. Recuerden que una cosa distinta es las zonas de delimitación o las zonas de control que más adelante la vamos a abrir un poquito más con comando incidente y otra cosa distinta son las competencias profesionales de lo que corresponde al respondedor es decir acá hablo de zona tibia en la zona donde está el discón y lo atiende un respondedor que tiene competencias profesionales a un nivel operaciones a ver disculpe tengo dos dudas la primera ¿qué tipo de escasco se va a usar si uno normal o industrial o uno de bomberos tipo bular en la segunda si se puede reutilizar un equipo CPC ya utilizado ok y lo del equipo CPC incluso lo comentamos varias veces ayer ¿este señor puede ser reutilizable? si ¿quién lo define la ficha técnica del fabricante? recuerden que la ficha técnica del fabricante nos va a dar todo lo que corresponde a su resistencia su permeabilidad su tiempo de exposición entonces si por ejemplo tengo un derrame de cloro de cianuro vamos a suponer tengo un derrame de cianuro y me dice que debo entrar con un nivel A ah ok entro con un nivel A y después me dice que este la ficha técnica usted puede estar expuesto el material puede estar expuesto a cianuro durante 10 horas ah ok cada uno de estos equipos tiene que llevar una bitácora si usted agarra dice ah 10 horas y el equipo está nuevo ¿cuántas horas duró el incidente? 2 horas ¿cuántas horas le quedan de vida? ah le quedan 8 horas de vida si se descontamina completo pasa su proceso de icon se seca se guarda y ya el equipo tiene 8 horas más de vida con ese elemento ah pero el equipo resulta que usted lo agarra y en la bitácora de las 10 horas ya lleva consumida 8 horas y el incidente duró 3 horas ¿qué pasa allí? ya perdió la considera solamente porque ya está la operación nada más la seguridad se pasa de la hora que quiere por fábrica ajá entonces tenemos una hora sin seguridad entonces ¿qué tiene que hacer logística? ¿qué tiene que hacer el comando de incidentes y todo el mundo en ese caso? a ver vas a entrar está el material y tienes nada más 2 horas de trabajo cuando no vas a poder tener los 3 horas a las 2 horas lo vas a tener que sacar aunque el traje se vea bien porque se va a ver bien pero por bitácora lo vas a tener que sacar y vas a tener que cambiar el traje o cambiar el respondedor así de sencillo no te puedes confiar porque en ese momento ya el traje pudiese empezar a perder propiedad y empieza lo que hablábamos ayer el tema que empieza a permear el traje que se empieza a degradar entonces no debemos arreglarla en ese sentido pero fue una consulta si hay una zona caliente a la zona caliente solo entra el técnico si o si eso es lo que establece la norma en zona caliente no entra operaciones solamente el técnico sea lo que sea lo que va a valer el técnico es su nivel de protección Alex cuéntanos consulta si entendí bien tienes que llevar tu bitácora de cada equipo de protección para el siguiente uso dependiendo del mismo material en el caso como explicaba que cada unas horas esa logística ¿quién la tiene que llevar y en dónde? o sea tiene que haber un lugar de almacenaje a lo que yo entiendo este equipo lo usé 6 horas se me quedan solo 3 pero este equipo tiene para usarse 8 horas y este equipo es nuevo esa logística se lo veo bien complicada ¿quién y dónde se puede llevar correctamente? es que es una logística complicada te voy a agradecer Alex que tengas el punto allí porque seguramente se nos va a aclarar un poco más el panorama cuando lleguemos a la parte de comando de incidente ¿vale? perfecto gracias entonces ¿qué va a pasar? esto es para salir de forma normal estos señores entraron caminando y salen caminando y podemos hacer todo el circuito ¿cuál es un poco más? ¿cuál es un poco más? luego que es un poco más lo que vamos a hacer en la parte de팎 deten